hola 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 cómo están bienvenidos a mi canal mi nombre es adriana de la torre para los que son nuevos por acá y para los demás hola cómo están muchas gracias sean bienvenidos como siempre a este canal gracias 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 por pasar por acá ay discúlpenme que me está sonando la alarma esta vez como lo dice el título traemos la cosmetiquera mensual yo sé que me tarde esto se va a estar subiendo para el día 89 bastante tarde no pero no quería dejar de hacerlo porque quiero hacerlo totalmente un hábito y de repente se me complica grabar pero no quiero dejar de subirles este vídeo cada mes aunque a veces me tarde un poquitito ok entonces vamos a ver qué tantos productos porque los meses anteriores han sido muchos esta vez también son muchos entonces ok chicos pues ya antes de todo necesito decirles que yo ya voy a volver a trabajar a partir de la semana que entra ya voy a volver a trabajar todos los días no no he dejado de trabajar salvo por periodos en los que totalmente nos encierran yo trabajo para los que no saben en la universidad de guadalajara entonces este pues por por lo mismo la universidad de guadalajara ha sido extra extremadamente cuidadosa en ese sentido y nos ha tenido en guardias entonces he trabajado a veces dos días de la semana a veces tres duré un periodo antes de diciembre en el que si trabajaba todos los días pero con horarios recortados entonces para esto les digo todo esto porque esto significa que me voy a maquillar todos los días entonces si los otros dos meses yo iba a trabajar dos días a la semana y usaba tantos productos es porque me maquillaba dos o tres días a la semana seguro hasta cuatro entonces los usaba si los usaba si los he usado pues y ahora me voy a maquillar todos los días para ir a trabajar por lo tanto voy a poner bastantes cositas ok y les aseguro que lo voy a usar porque en un mes yo esto lo uso pero hasta me queda corto pues o sea porque uso base de maquillaje todos los días o sea todas estas cosas uso todos los días no o sea así como ando hoy que usé todo así ando todos los días este delineado me lo puedo hacer sin problema para ir a trabajar o sea para mí no es ningún ningún motivo de sentirme súper extremadamente maquillada no esto para mí es puede ser algo de todos los días ok dicho esto empezamos empezamos con los primer por estas mismas razones de que incluyo muchas cosas no incluyo skin care voy a tratar de incluirlo pero necesito ver cómo hacer el vídeo más corto porque si incluye skin care todavía el vídeo se hace más largo y como yo estoy hable y hable como pinche loca entonces todavía se hace más largo entonces vamos ya con los primers que es con lo que empiezo voy a usar tres y se me hacen pocos pero no tampoco es que tenga tantos primers no debo de tener como unos 6 y voy a usar tres en este caso voy a usar el de laura mercier que me regaló mi amiga ligia ya saben este que me regaló mi amiga este es un primer libre de aceites libre de grasa y es como más hidratante este es de italia deluxe que es un es un primer siliconado que ayuda con los poros y ayuda un poco a matificar ok entonces son dos son dos este dos primers con características diferentes incluso puedo usar los dos juntos sin problema y este este está en un tarrito de una crema de lancome pero no es nada lancome esto es un primer que yo hago es un primer que yo hago con maicena y con protector solar este primer es exageradamente matificante y exa y te ayuda con los poros no es para usarse todo el tiempo pero ahorita en esta época de calor es importante tenerlo por ejemplo un día que puedo andar en la calle todo el día para que me dure el rostro para que me dure el maquillaje pero si tienes que tener mucho cuidado con tu hidratación porque este tipo de este primer puede llegar a resecarte un poco la piel si eres de piel seca no te lo recomiendo pero si eres de piel grasa si te lo recomiendo y en las zonas o sea muy muy este muy localizado en las zonas donde brillas y ahí es donde te va a ayudar ok es es este maicena maicena usa fécula de maíz y protector solar miren ahí está miren está tan mate que es que es que agarren de lo de los lados hay dios agarre mucho entonces vamos a poner aquí donde brilla se desvanece totalmente y matifica se seca inmediatamente entonces tú lo vas construyendo de acuerdo a lo que como tú te sientas conforme ok entonces vamos con las bases las bases bases voy a utilizar varios varias que no la encuentro bueno vamos a empezar con estas y perdón no voy a seguir con otro primer este es un elixir de oriflame es un elixir este un primer elixir es de cristal es un producto extremadamente hermoso obviamente es una imitación de los elixir de más caros y dos elixir de alta gama pero este elixir es muy bonito te deja el rostro muy lindo te como te lo combinas con tu base y te queda un rostro absolutamente luminoso suave hidratado porque te ayuda con esto entonces también lo voy a usar aunque es un poco diferente este es hidratante pero este te da un poco de luminosidad miren ahí se ve un poquito de reflejo del efecto que puede llegar a ser es muy bonito se los recomiendo mucho si tienen oportunidad con alguien que vende oriflame úsenlo porque esta oportunidad de tener algo así barato barato es decir 250 pesos no es tan barato pero bueno los elixir de alta gama pues son de mil pesos o más no entonces vamos con las bases esta no es una base per se pero yo la uso como tal que es el uv defender de l'oreal que yo lo he seguido usando también lo puse el mes pasado porque ahorita precisamente que está que hace tanto calor no por el calor sino el sol está muy fuerte yo me pongo mi protector y de todas maneras me pongo esto ya como mi base y me queda una base muy ligera no me importa este y ya la puede y la uso moderadamente bueno me refiero a que tengo a que pongo los puntos necesarios no tengo que poner la cantidad obligatoria de protector porque no es el único protector que uso ya usó uno antes y este lo hago como refuerzo y como base ok y luego esta esta nunca se las he mostrado porque me la regaló mi mamá esta es de cicatricure ahí disculpen la tapadera está toda cochina esta base dice que es autoajustable dice un montón de maravillas es una base x pero tengo que usarla y la voy a usar y esto es ideal para el diario por eso es que la utilice la escogí esta base esta base es de make up revolución ligia me la regaló también el año pasa el año pasado si el año pasado es una base en stick es la que traigo hoy si es una base oleosa oleosita como no con esta base por ejemplo usaría este primer para que me aguante mucho el calor no es tema también la tengo que usar la tengo que usar a mí me gusta pero es ligeramente más clara pero con todos los arreglos pues ya no me veo tan blanca verdad ok entonces creo que bases son todas hay aquí hay otra esta es de oriflame esta base promete tener un acabado en polvo es una base muy rara yo la voy a poner aquí yo que hay una reseña de esta base a mí me gusta bastante pero si se si se pastelea es una base pesada miren si es un poco densa este y si cubre miren se puede llegar a pastelear aquí luego luego se ve que se pastele un poco este y ya o sea se siente como polvo seca como polvo o sea así es pero por la misma razón tienes que tener mucho cuidado yo la usé el otro día con esto y se separó se separaron los productos no pude hacerlo necesitaría usarla con este a ver qué tal funciona entonces vamos a ver no porque además los utilicé en la mano los mezclé el elixir con esta y no se pudo necesitaría este intentarlo de otra manera ok este y ya parece que de bases ya pues son 5 este vamos con los polvos polvos vamos a utilizar aquí tengo 4 5 estaba comiendo chilito este son dos polvos tres polvos sueltos este es el de visú el de visú el blanco el primer hito que sacaron pero ya tengo muy poco y ahorita es el momento ideal para usarlo es tiempo de calor es un polvo extremadamente matificante te ayuda muchísimo a controlar la grasa y es el momento perfecto para usarlo entonces a ver si ya me lo acabo el siguiente que también ya necesito acabármelo porque ya tiene tiempo conmigo es este de airspun ya tiene poco entonces también necesito usarlo ahorita este mes voy a usar dos de mis polvos favoritos de la vida de la historia de los polvos que he usado durante años y que tienen reseña en mi canal cada uno de ellas de ellos son de mis polvos favoritos el mes pasado me acabé el de queje el javibe el de queje era otro de mis favoritos y también ya me lo acabé porque ya están viejitos y necesito usar necesito terminar otro es este miren este es este polvo de banana de beauty creations este es el que traigo hoy la verdad es que me gusta no he tenido tiempo de probarlo de hacerle una prueba como tal pero me gusta ahorita que el rostro está en tendencia luminosa y que no me preocupa está absolutamente mate todo el día no me da problema no por eso es que no le he detectado mucho problema y yo lo por la misma por este tipo de presentación lo pongo aquí es un polvo es un recipiente de donde había uno de adara parís y miren beauty creations le pongo la inicial y así los identifico y el otro son dos compactos el compacto es el de visu obviamente no este que es el traslúcido yo anduve busque y busque colores unos me gustaban unos no probé varios y terminé utilizando el traslúcido 0 que es el 01 y este yo lo interpreté como un traslúcido cualquiera y si podría verse claro aquí pero no se ve claro en en la en el rostro me sella y espero que todos ustedes o la mayoría de ustedes hayan probado el polvo de visu y saben lo bueno que es saben lo cubriente que es y si no han visto reseñas no y saben que toda la gente que lo usa lo recomienda y este pero porque pues tiene las dos cosas no que es el contorno de wet and wild y miren este no me urge a acabármelo porque me gusta pero lo voy a usar este mes y el polvo lo uso por ejemplo para sellar el párpado incluso para ponérmelo en el rostro el polvo este es bastante bueno no crean que es que es así como ahí de pasada no es bastante bueno y que les puedo decir del contorno de este contorno es es maravilloso a mí me encanta este tono y creo que me queda bien a mí no lo traigo hoy pero creo que me queda bien entonces nos conectamos directamente con los contornos voy a utilizar este uno más de ver minerales pero es que este como como es este en espejo tipo espejo este es un bronzer por así decirlo pero no tiene brillo es un bronceador este es el que traigo hoy y no está súper marcadísimo como se pueden dar cuenta está hermoso para mí a mí me gusta mucho pero casi no lo uso también me lo regaló ligia hace dos paquetes y casi no lo uso necesito usarlo y necesito ponérmelo en la mira para usarlo porque me gusta y se me olvida que me gusta y de contorno vamos a usar el corrector el corrector de siempre que todavía no me lo termino porque pues se usa poco de correctores correctores antes de enlazarme con más cosas correctores vamos a poner bastantes también voy a poner bastantes porque que me voy a maquillar todos los días y necesito darle uso y que creen que ya me encontré dos bases más claro que si las voy a usar ahorita se las muestro ya que termine los correctores vamos a ver vamos a ver es que tengo tanta cosa aquí amontonada que que se me olvida todo lo que aventé perdónenme y además aquí estoy este no los volteo a ver perdónenme perdónenme es que me maquillé hice un desmadre entonces vamos a irnos con primero con estos este voy a utilizar el mismo también necesito terminar menos es de make up revolution lo puse en lo incluye en el mes pasado pero no voy a dejar de incluirme de incluirlo hasta que me lo acabe ya no tarda en acabarse porque más tengo otro igual entonces me los tengo que terminar y también estos estos tres son de color pop miren ahí la llevan pero tampoco es que ya se vayan a acabar no todavía les falta estos dos son del mismo tono me los me los regaló ligia también y este es de un tono más cercano a mí estos dos son más claros son más blancos y este es como más más este más de mi tono que me correspondería pues y vamos a utilizar este también me lo regaló ligia que es de make up revolution que es un dupe del tart pero este este sí o sea este seguro se acaba o sea la verdad es que lo estoy incluyendo por si le sale algo pero la verdad es que no no creo que le salga mucho miren ahí le salió tanto pero ya me lo voy a acabar este mes seguro y este de pink o no lo he incluido y ahí lo tengo y necesito usarlo también tengo bastantes que no uso entonces necesito ir alternándolos y obviamente estos dos que es el de p louis y el de tu face que estos dos los uso como prebase ok para como prebase para los ojos esta es catalogada como base bueno no es catalogada es llamada base se llama base y este es corrector no dice que es paint pot no dice que es este prebase de sombras pero yo los uso las dos para eso entonces nos vamos nos vamos a ir con me duele me iba a caer y me agarré y terminé más madreada que si me hubiera caído mejor me hubiera caído vamos a ir con que será bueno el rubor ya me fui totalmente de de orden entonces vamos a ir con los rubores con los rubores y con los iluminadores que van muy juntos no vamos a primero con lo líquido este rubor este no era un rubor era un una como sombra en crema es lo que traigo y lo compré en aliexpress como como sombra en crema con un poco de brillo no tiene el mayor brillo del mundo y le eche agua le eche agua y me cuesta trabajo difuminarlo pero yo me lo embarro y para tener un un rubor en un rubor líquido tengo dos más pero bueno ahí están y también los labiales ustedes saben que uso los labiales y el iluminador líquido que es este de makeup revolution que lo he estado usando y me gusta bastante estos iluminadores de slick que tienen dos en crema y dos en polvo entonces pues aquí me ayuda lo de en crema y sustituye un poco el de makeup revolution y ahí tengo otros en crema entonces y de rubores voy a ver utilizar este de knicks este de la marca ole cosmetics no tengo lentes no me preparé con los lentes aquí está les pongo el tono por aquí los dos estos estos dos tonos son muy lindos este es totalmente rosa es muy rosadito miren miren ya le voy llegando al fondo ay qué bonito porque eso es muy difícil en un robot y este vean tiene ligeros destellos pero no se notan son es muy bonito el tono el tono que pone es muy bonito y este por ejemplo que es de abón también tengo que usarlo y me gusta saben que me gusta es una de las pocas cosas de abón así como de maquillaje que me gusta este tono se ve muy ligero pero pero imprime un tono muy lindo muy peach está muy sutil y muy bello o sea la verdad es que si es muy bonito y el iluminador es un iluminador extremadamente sutil pero para el diario está perfecto miren no necesitas más este brillo y el iluminador otro iluminador va a ser este que es de prolux y también ya tengo bastante tiempo con él necesito terminarme está arreglado de hecho se me quebró y lo arreglé miren es de las cosas más viejitas que tengo este y de todas maneras rubor iluminador hay en las paletas de sombras entonces por eso no puse más iluminadores hay menos mal verdad ok las bases me faltaron dos bases esta de visu que es una base muy ligera y no es tan mate y tiene una cobertura media entonces pues también para eso me da el me dan los días y esta que le acabo de comprar esta es de esika promete durabilidad promete ayuda con el cubrebocas no transferir promete que no transfiere ya la usé es bastante bien me gustó me gustó bastante como como me dejó pero no es cierto que no transfiere y si es cierto que si te dura mate no le echo la prueba pero si te dura bastante y si se la recomiendo ahora vamos a ir con las cejas esta vez por ahí una amiga me dijo que cuando el mes pasó este mes que pasó dejé esta pomada de anastasia en el tono ya me lo sabía de memoria sabe y el mes anterior usé esta de morfi y java este es java este si me acuerdo y me dijeron una amiga me dijo que las cejas se me veía mejor que se me veía menos oscura entonces lo que voy a hacer es usar los dos a ver aquí están están estas pomadas hoy combinadas mi ceja no es la más hermosa del mundo pero miren no está tan oscura y están combinadas en el principio pongo la más clara que es la morfi y casi y de la mitad para afuera pongo la anastasia que es la más oscura y luego este también este es un gel de estos que venden en el tianguis que son marcas como muy genéricas porque tú ves en el tianguis 10 iguales y todas tienen una marca diferente aquí pero tienen el mismo tono son exactamente iguales entonces por eso no vale la pena decirles la marca los venden en aliexpress también el otro día los vi y este es más cafecito entonces pues voy a probarlo y esta sombra por lo que pueda surgir no esta es menos que esta es más clarita más café más oscura y esta es la la el gel que no lo uso evidentemente entonces se embarra lo limpio cada rato y a cada rato se ensucia este es de level ok ahora vamos a ir con los las máscaras 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 3 nada más nada más porque no son gel estos dos son en gel este lo uso en la ceja este lo son las pestañas pero real usen la ceja y se me es cuerpo entonces tengo que usarlo porque la verdad es que si se me hace muy bonito y por una emergencia lo usé y se me ensució entonces voy a usar estos este de prosa cuatro en uno que es microfibra si microfibra este es de saizón tiene un cepillo hermoso es waterproof es lo único que no me gusta y está perfecto para las pestañas de abajo y el de yeme que es para mí es un rimel infaltable en mi colección siempre tengo que reponerlo porque para mí es uno de los que siempre debo de tener este y el otro de argan para mí deben de estar siempre en mí en mi colección y de últimamente también este o sea los rimel que uso yo son como como exageradamente favoritos ahora vamos a ir con los delineadores ok vamos a usar los tres delineadores que les he venido mostrando que es el de bokeh que es el colorísimo el de prosa cuatro en uno que es de mi favor de mis favoritos y el de italia que se ha convertido estos dos en mi combo favorito este me gusta pero lo agarré como un poco pasado y no me facilita mucho el trabajo pero si este pero estando nuevo debe de ser hermoso me gusta mucho por el estos dos son de de pincel y este es de punta de fieltro entonces lo tengo que usar me lo tengo que acabar porque lo compré hace tres meses entonces tengo que terminármelo porque si no se me va a secar y este de color café que es de prosa cuatro en uno también pero a mí me gusta mucho el delineador café y de repente me da y lo hago y también me puse aquí estos porque digo es un es como un ejemplo no los no los este no los saqué todos porque pues son muchos no o sea y de todas maneras agarre muchos ahorita en este momento agarre muchos mis delineadores de colores de colores agarre nada más estos como para enseñarles aquí tengo hay estos que es un verde un morado esta es una sombra este una sombra en crema delineador 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 traigo este aquí y aparte de estos dos para que vieran este delineador naranja antes puse este labial tracé la línea con este tono de labial que es de watanguay que también me regaló mi galicia y este con este hice este delineado morado es un labial es una tinta mate de quejé el javive cuando yo lo compré era específicamente para esto y me sirvió hoy me sirvió perfectamente miren que bien deline que bien se puede hacer un delineado con este tono este entonces pues ahí están mis delineadores de colores no y obviamente también me traje muy pocos como más simbólicos igual en el mismo sentido los glitters agarra este delineador este delineador y este botecito de glitter porque planeo usar glitters también nada más que no sé obviamente no eso nos va surgiendo y el pegamento que es el de knicks si no lo tienen consiganlo es extremadamente bueno yo lo he visto en vídeos antes de tenerlo lo veía en vídeos que todas lo tienen porque es muy bueno aquí hay otro delineador planea usar también uno de estos estos jumbos de de by apple miren es el mismo cabrón y yo los compré con una semana de diferencia sólo tiene una diferente presentación vean color turquesa color turquesa a que burra que burra y miren este ya huele raro pues claro es el viejo es la vieja presentación maldita sea soy una mensa pero bueno voy a ver también cómo puedo usarlo y de labiales de labiales esta semana de labiales también voy a usar estos jumbos los dos son de quilla y de quejel javibe este es más rojo más vino y este es totalmente tinto vino más bien este es como más este rojo quemado y este es totalmente vino totalmente guinda y eso me hace con transformar los colores este es una nueva que quiero ver cómo transformó los colores también verdad y aquí están los labiales agarré varios porque los meses pasados había agarrado nada más dos y los gloses entonces no quiero más entonces agarré esto este es mi glos este también es el de olé es un glos con tono café y este glos es un tono así como como lilita pero no da tanto color lo traigo como en el centro y la boca está como desgastada la desgaste está así como raro las cosas que hice como siempre en los labios hago cosas muy extrañas y también agarré este de prolux que se los puse el mes pasado también porque me gustó bastante y no lo he usado tengo que uso cubrebocas no uso labiales para lo que uso labiales es para los vídeos entonces pues necesito tener variedad porque luego no sé qué maquillaje voy a hacer y necesito ver qué opciones tengo este que es como de los chinos que es un tono que a mí no puede faltar cada mes este tipo de tonos porque no vivo sin esos tonos este que es muy cafecito que es de lora y este muy rosado de lora miren muy bonitos este es de victoria secret victoria secret este fue un regalo de de la novia de mi sobrino y es un rojo por eso les digo que necesito tener variedad solo que es muy desvanecido sano no 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 tiene mucha pigmentación este se los voy a poner también para que no digan que no les hago swatches este lo amo este tono de hecho ya tiene poquito este café que yo lo combino con uno de los jumbos y se transforma en un color nude muy bonito como en esto qué chiste y este también lo combino porque así solos son como raros en mi en mi tono de piel vean ahí están esos labiales y esos con estos delineadores y ya vamos con las paletas del paquete que me envió ligia ligia me mandó el paquete en diciembre o sea llegó el 24 de diciembre y es hora que todavía no termino las paletas por todo este periodo en el que luego de repente no grabo de repente si grabo de repente no les subo vídeo en una semana entonces eso ha provocado que sea muy lenta con las reseñas este pues muy lenta con los vídeos en general no entonces agarré las que me faltan y le sumé entonces van a ser estas pero se complementan porque no es no es este no son paletas que tengan una historia de color muy vasta entonces se pueden complementar una con la otra no entonces esta de norvina porque no les hice un look el mes pasado me faltó hacerles un look más que el que subí a instagram pero no hice vídeo de youtube con esta paleta y la usé como no saben miren ahí se ve este color es el que más uso de hecho es el que traigo esta paleta este tono use este tono este este un poco abajo entonces esperen esta de pure que la usé al principio pero muy complementada use este tono es no este no y este usé de iluminador estos dos de iluminadores y aquí tengo un blush aquí tengo otros tres blogs imagínense entonces miren y otros dos iluminadores entonces con eso esta paleta también se las puse cuando probé otra que es de viaje y la usé y les hice un look utilizando algo de esto este rubor lo usé hoy encima del otro este el contorno no porque lo usé y no me gustó tanto entonces voy a voy a ver qué uso le doy porque está como muy naranja para mí cuando me lo puse no me gustó tanto entonces necesitaría como combinarlo o a ver qué hago esta paleta que no les hice un look cuando tocó esa esta paleta no hice el look con esta paleta no me alcanzó tampoco el tiempo tampoco el tiempo porque fue cuando fue en el mes en el que utilice la de morfie la de morfie y la 35 0 3 la de naranjas y cafés y muy bonita y esta esta que sólo se la enseña se las he enseñado el día que hice el unboxing y casi ni la he tocado miren es una paleta muy bonita pero sola no la puedo usar necesito si se fijan es por esa razón es que se complementan todas puedo utilizarlas todas no he utilizado este y este un día me hice un look con este y con este este le hice el swatch hace rato porque ya no me acordaba y queda como miren no es tan tan potente pero vamos a ver el asunto es el glitter aquí es una maravilla entonces pues vamos a intentar ok entonces ya terminé chicas esperemos que nos falten que estas ahora que ya entré a trabajar y que vuelvo a mi rutina normal después de un año ya pueda volver también a la rutina de los vídeos de poder subirles dos vídeos a la semana que esto era lo que yo siempre hacía antes o lo que siempre pretendo obviamente hay periodos o puede haber semanas en los que se me complica la vida y no puedo subir dos pero subo uno este entonces pues nada más no no dejar de subirles un vídeo en una semana ok entonces esperemos esperemos los looks esperen este por ahí por instagram en el transcurso del mes no sé si mañana pasado o dentro de 20 días ok entonces gracias 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 muchas gracias por llegar hasta acá no olviden pasar a mis redes sociales y no olviden suscribirse si no te has suscrito y te gustó lo que viste muchas gracias gracias por estar aquí nos vemos para la próxima y ahí se ven